Farmacéuticos especializados en seguimiento farmacoterapéutico han salido hoy a la calle para resolver dudas de los ciudadanos sobre su medicación. Los especialistas han colocado una carpa en los jardines de Murillo de Sevilla coincidiendo con el VI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica organizado por Manuel Machuca. Esta jornada lo que tratamos de presentar es a un nuevo farmacéutico ante la sociedad y por eso hemos abierto esta carpa que está en el marco del VI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica en la que tenemos que, bueno, la idea es presentar un farmacéutico que después de haber garantizado el acceso a los medicamentos a la población pues quiere implicarse en mejorar los resultados de los mismos. Y todo eso porque además la atención farmacéutica es un derecho reconocido por la legislación.